Izquierda rápida, se cierra, para la derecha buena más, se cierra un poco, el rasgo P, para uno corto, izquierda calenta, para la derecha K se cierra poco, abrirse, derecha buena más, no corta a fondo, abrirse uno, derecha buena más, se cierra poco, Sassar, para la izquierda buena más, se cierra frenando, para la derecha derecha media, se cierra, uno, Izquierda buena más, se cierra, buena más, se cierra, acaba derecha, izquierda rápida, ojo corta, se abre, acaba derecha, izquierda rápida, ojo corta, se abre, abrirse, acaba buena más, se cierra poco, con fe, está con fe, dos, rasante, dos veces en derecha, frenando, derecha buena, posible tercera, uno, Izquierda rápida, menos, menos, se cierra, acaba rasante, para uno corto, derecha, derecha K, se cierra con fe, para uno corto, derecha, derecha K, se cierra con fe, uno, derecha frenando, para la izquierda media más, salida, izquierda media más, salida, para la derecha rápida, menos, para la izquierda buena más, se cierra y ras, Sassar, para la derecha derecha K, se cierra, derecha, derecha K, se cierra, para la izquierda rápida, menos, menos, acaba rasante, en derecha, para la izquierda rápida, menos, menos, para la derecha rápida, ojo, se cierra poco y ras, con fe, para uno corto, a fondo, izquierda rápida, menos, menos, se cierra, trasante, y ras, para la derecha rápida, menos, para la izquierda rápida, menos, menos, corto, se cierra, para la derecha rápida, menos, para la izquierda rápida, menos, menos, se abre y se cierra, fin, para la derecha buena más, ojo, se cierra, para la derecha buena más, ojo, se cierra, para la izquierda rápida, ojo, a fondo, Para derecha rápida menos, abrirse uno Rápida menos, abrirse uno Izquierda, derecha, buena más, ojos, ras Ahora viene la izquierda que es en quinta Izquierda, abrirse, izquierda, buena más, en quinta, se encierra en ras Abrirse uno Izquierda rápida, ras Para derecha rápida menos, se encierra con fe Para izquierda rápida, ojos, se encierra en ras, para uno Derecha, derecha, cabo, simple y cuarto, se encierra Para izquierda buena más, a fondo, acaba rápido, ojos, se encierra Para derecha acá, para derecha acá Para izquierda acá en cuarta, se abre Para derecha buena más, se encierra en ras Derecha buena más, se encierra en ras Para izquierda buena más, corta, abrirse Izquierda rápida menos, menos, se abre a fondo, para dos Derecha rápida, a fondo, para izquierda rápida, a fondo Para la salta en derecha rápida Poco tarde se cierra y se cierra Para uno, izquierda una más Posible quinta, se abre por dentro, fin Para derecha, derecha, acá Para derecha, derecha, acá Otra vez más, dos Derecha, derecha, acá Abrirse Derecha rápida menos, para uno corto Izquierda rápida menos, menos, ras Para la salta en derecha rápida más Dos Izquierda más Para derecha rápida, ojo con Fe Para derecha rápida, ojo con Con izquierda rápida menos, se cierra y mucho ras Para derecha rápida, para izquierda rápida Ojo, se cierra, poco Zazar Para fondo derecha rápida, ojo, se abre Acaba rápido menos, menos, se cierra Para la salta en izquierda, abrirse Izquierda acá Izquierda acá Para derecha, abrirse Derecha, buena más, se cierra Para la salta, izquierda, buena más, ojo, se cierra y volta, poco para la derecha acá corta, para la izquierda acá, izquierda acá, para la derecha buena más, se tierra un poco a fondo, para la izquierda rápida, acaba la santa en derecha, para la izquierda rápida, ojo, para uno corto, derecha, derecha acá, se tierra, derecha, derecha acá, se tierra, para la izquierda buena más corta, dos, izquierda buena más corta, dos, la santa en derecha rápida para uno, izquierda calenta, se tierra, Sassar, calenta, se tierra, Sassar, para la derecha calenta, acá buena, más se tierra más en quinta se tiene la boca abrirse uno atención por dentro izquierda que acorta en cuarta para uno derecha una más corta a abrirse derecha derecha buena más ojo izquierda muchos salchados mucho para el izquierdo calenta izquierda calenta para la derecha buena más se cierra poco para la izquierda buena más ojo de tierra y ras para fondo derecha buena más se abre derecha buena más se abre acabó en la más se tierra frenando para la izquierda buena menos 4 57 58